Que lo hace, y no es que loco baile en México, no sabe de la misa madre Es el rey de su abuelo, es el rey de su abuelo, es el rey de su abuelo, es el rey de su abuelo Y la baila, es el alma de la risa, es el bueno de los que están sus aleros, no se puede aguantar La baila, es el rey de su abuelo, es el rey de su abuelo La baila, es el rey de su abuelo, es el rey de su abuelo